El Morito Era muy hiperactivo en las puertas Le faltaba una mano que lo arreglara Llegó a cuadra, vivorías, el caballo Unos ajustes empezaron a hacerle En el cuido Javi, el Menchaca y el Niga Los hombres que la postura no les miente Hasta el color le cambiaba al criminal Se fue cuestión de tiempo solamente Era tiempo de jugar una carrera El tapado era de cuadra hermano Rocha El guasteco que traía rancho seco En el cerrito se llevó la derrota Jugó dos cincuenta sin quitarle el puente Su guinete el chivo le hizo buen amor Tuvo errores en el carril tres castillos Su guioquino saltó con él en las puertas La carrera se la dieron a la estrada Porque el criminal salió solo en la meta Los guías se hacían largos pa' le quito Y al dar la banca para salvar cuenta No, 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 no Le caiste el terrorista ya El terrorista ya No, no, no Salgo, no, no Y un saludo hasta el cielo para el señor Francisco Blanco, que parte de su hijo Luis y pura cuadra el recuerdo. Se encerraron pa' jugar en las prescientas, en la estrada se sentía muy confiado, esta vez se jugó allá en el cerrito, Juan Saldaña el criminal iba montando, ahora sí saltaron los dos parejitos, esta vez los partidos se les voltearon. Nuevamente con la cuadra San Martín, una de sus cartas fuertes prepararon, el ahijado le iba a jugar en dos rayas, el morito la faja le había atorgado, no pudieron con la cuadra Vigorillas, se la llevó Pancho y sus tres hermanos. Rigo Romo y su hijo Efraín, se encargaban de cazarle sus carreras, el señor se adelantó en el camino, y su hijo se quedó con buena escuela, Francisco Blanco se encuentra en Tennessee, esperando que se hagan más carreras. Por si sale algún rival en las trescientas, el criminal ya se encuentra preparado, dice Cristian que trae canjales sorpresas, con más cuacos para seguir estopando, con la cuadra el recuerdo donde tope, apoyando siempre los hermanos blancos. ¡Gracias por ver el video!